y qué pasa gente estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda el día de hoy 11 de febrero si eres nuevo en el canal me apoyarías muchísimo con la suscripción y bueno tenemos un nuevo pack que se llama tron vale está con el moto de luz por 800 pavos tenemos que se llama datagrama que tiene con su mochila disco de identidad y su pico que se llama disco de identidad tenemos con su casco que se llama tenemos a firewall al igual pasa con eso que tiene su casco tenemos con proxy cifrado al igual creo que pasa con la mujer y no también es completo su casco vale si todos están completos por 1500 pavos cada personaje al igual está de vuelta grimorio tanquista de tiburón de arena tenemos poder estel de estrella atención completa ríete soy un gato tenemos lo de corazones salvajes tenemos igual la categoría de corazones salvajes el lote de tes corazones salvajes ofertas especiales igual este y estos y nada bueno bueno gente eso sería todo si te nos vemos en el siguiente vídeo adiós